Hola, hola, pues miren hoy estamos en dos cumpleaños Así es, el cumpleaños de Jessy y de Alexandra Y se va a celebrar gracias a niña Silvia Fuentes Muchas gracias niña Silvia porque le mando para celebrarles el cumpleaños de ella Y pues que Dios la bendiga mucho Y ahorita no han pedido las compañeras porque están al instante Yo creo que se hicieron en el pañal y no se han limpiado No ha llegado quien las limpia, ni quien es de la facha Fíjense Están untadas de pupú en el diaper Sí, todavía están dormidas Sí Y estas cosas me las va a llevar el norte Miren, vamos a comenzar a adornar con globos Allá no infles que voy a comenzar a hacer yol Me voy a subir a... Vamos a medir ahí Vamos a hacer un... a ver si podemos hacer como un gusanito Para adornar ahí y luego poner globos a los lados Verdad Y les vamos a ir mostrando como vamos a ir adornando Miren, compramos esta cosita, miren De que dice Happy Birthday ¿Dónde está? Ay, 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 ay Para que ya anda algo calmada, verdad La Sonchi Ay, para que le estás hablando Miren como es Que ella está bien tranquila Ya Ay, no está crisis Mira que ella se revienta de dos patadas Revienta toda la medida Miren, 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 miren Y la pobre ya se está echando la otra Ay, te ve Te pasa al otro lado, mira Va Ella tiene que estar echada Ella ahí tiene que estar en su lugar Pobre, precioso Vamos a verme qué Tienes que ir dejando un pedacito de papelita de hilo Este es para amarrar, para ella tiene que ser la primera Porque el día de la crisis hicimos colores, ajá, compramos de otro globo Ajá, pero hoy compramos de este Este es para que lo usamos ¿Este es para que lo usamos? Yo me acuerdo Ah, para el cutaño de la Sonchi Compramos de este Ya me acordaba de que Ya llegué Ya vine Ya la limpiaron, miren Ya le dieron pacha De favor, le la limpio Nadie me dio pacha Nadie me dio pacha ¿Y Don Juan, pues? No El cabal del dos me la dio ¿Por qué a ustedes les tocaba? No El cabal del dos me la dio Uy, ya dije El dos Ah, sí, de verdad El dos del propio día Sí, muy unida la dejaron No, así estaba No me dijeron Usted Vaya, ¿seguien? No, es que no vamos a hacer flores Ah, sí, vamos a estar con un cutá Vamos a tener una pequeña para poner la hila Para cambiar hoy el adorno El estilo Se va a cambiar el estilo Mira, sí De el adorno para ustedes ¿Dónde está la? ¿La qué? No, es que la voy uniendo Toda Ajá, todavía la voy uniendo Tremé otra vez Ya vamos a ver cómo nos va a quedar el cimento Bonito Trae estos colores, ¿verdad? Sí De tres Que bonitos están Están como un poco en el centro Ah, vale, como que es un arco iris El arco iris así Bueno, miren Ya terminaron de hacer Ah, bien, en el alambre Tienes que poner a la yesis Fíjate Y vos, ahí en el palo Así Si no le alcanza Póngale más lana Un pelo de estas Ah, ahí Ah, pues ahí La mano Ahí en la voy a mover En la mano En la mano me quedó No voy a marrarte de aquí ¿Por qué? Ven Ven a que le esté vertiendo No, no, no Hay un montón de arco iris así Pero hay un montón de arco iris así Pero hay un montón de arco iris así ¿Puede? Hay un pedido de arco iris así Uy, este Dame el bebé Ajá, yo creo que se puede iris así Sí, hombre, se va No, de aquí no vamos a poner Pero te voy a dar para que los suscriptores No, 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 no Mira, esto ¿Puede el arma? No, 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 no No, 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 no Uy, eso sí Uy, eso sí ¿Puede? Aquí lo vamos a hacer Como una puntadita Vaya, Cris, dame Dame Otra, otra vez Que la gaya aquí, mamá Mira, pues todas Hay que agarrarlas allí Con una Con un hilo Y la aguja Dame las puntadas Uy, ya ve ¿Cómo levantar esto? Ya ve Ven like ¿Vale? ¿Vale? Ay, ahí está la lana Necesitó ¿Qué está? No, no No, no ¿Por qué no loCómo voy a ir a las demás? ¿Qué es? Ah, pues con unahmagefú ¡Suscríbete! ¡Sí, pollo! ¡Vaya, miren cómo nos está quedando! Nos está quedando bonito ¡Sí! ¿Para qué se celebra el día de las dos piernitas ahora? Se le agradece a la niña Silvia porque ella fue que nos ha mandado el dinero para que se celebre el cumpleaños a mi y a Ale Yo se lo agradezco y espero que Dios le derrame muchas bendiciones a ella y a toda su familia Miren, hoy no vamos a cocinar, ya van a ver lo que vamos a comer Dijo que no se cocinara, que se comprara todo hecho Sí, para que coman las piernitas Gracias a niña Silvia Fuente, muchísimas gracias niña Silvia Que el Señor la bendiga grandemente a ella porque sí, ha estado pendiente de los cumpleaños De Crisia, que ya pasó, ahora de Jessy y de Alexandra Se le agradece niña Silvia Así es Por tener ese gran corazón contra nosotros, por querernos tanto como siempre, lo ha dicho, ¿verdad? Sí Gracias, muchísimas gracias niña Silvia Y se va a seguir anotando, dice Ah, sí, así dice Ella va a seguir, dice, regalando para las cumpleañeras, dice Mira Así es Gracias Sí, porque también ya me ofreció que me va a mandar para Paola Así es, ella le va a celebrar el cumpleaños en grande a Paola Muchas gracias niña Silvia, por querernos tanto a todas nosotras Sí No tenemos con que pagárselo nosotros, pero Dios Diosito, sí, Él es el que recompensa a todos cuando la gente regala Sí Él lo bendice a uno, lo bendice de gran manera, ¿verdad? Sí Porque Él no tende el impuesto para beneficiar a la persona Ajá Pero... Sí, porque nosotros no hubiéramos celebrado nada, ¿verdad? Sí Pero mire, porque ya el de Jessy ya pasó, hoy se le está celebrando El de Alexandra, falta para que sea, ya en estos días, para ser el propio día de Alexandra Ella dijo celebren los dos de un solo, pero tampoco se le iba a celebrar a Alexandra Ay, qué bonita sí Pero gracias a día Silvia Fuentes lo vamos a celebrar ahora, sábado Vamos a ver, es la de la tijera por Me voy a ponerle la de la tijera Es para verles una, una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro y otra para que quedenальныйse este nivel Aquí ya faltan dos Sí Yo voy a ir Mami, vamos a una sola Vaya, miren Así vamos ir adornando ahí, aunque sea a medio Ajá Ajá Las alas para abajo Medio, medio Vamos a ir ordenando y le vamos a ir enseñando Bueno, miren, ya terminamos Y así nos ha quedado Miren allí Y una vez más le doy gracias a niña Silvia Por hacer posible nuestros sueños De celebrar nuestro cumpleaños Se le agradece niña Silvia Porque si usted no nos hubiera mandado el dinero Eso no se hubiera hecho posible Así es Se le agradece y se le manda muchas bendiciones Y a todos ustedes los quiero mucho Y les mando muchas bendiciones A todos también Así es Feliz cumpleaños mamá Y denle like al cumpleaños de mi mami Y de la Ale Y de la Ale Bye Bueno pues gracias Gracias a todos los lindos suscriptores Que tenemos, verdad, muchísimas gracias Porque ellos van a ver este video Ellos nos van a ayudar mucho con verlo Ellos nos van a ayudar con darle un like Con suscribirse Con eso los ayudan bastante también Muchísimas gracias Espero que el señor me lo guarde Me lo cuide y me lo bendiga Así es Y gracias a niña Silvia Fuente Y a todos los suscriptores Que nos apoyan Los apoyan con ver los videos, verdad Así es Porque todos nos están apoyando Sí Y nos veremos en el próximo video Hasta pronto Que Dios nos bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!